Con ustedes un corte informativo de la www.notisurdemorelos.com Gracias por seguir conectados aquí en la www.notisurdemorelos.com Agradecemos su preferencia y les damos los buenos días, buenas tardes o buenas noches Según el horario en que nos estén viendo, agradecemos que sigan conectados con nosotros Y hoy tenemos una participación muy especial de un ambientalista llamado Omar Westor Es un ambientalista ubicado aquí en Tequesquitengo y es de la asociación civil Viva Halal Quien estuvo en el campo experimental de Zacatepec con un investigador llamado Fortunato Solares Arenas Quien nos comenta que es el Coachalalate Quiere usted saber amigo, que es el Coachalalate y para que sirve el Coachalalate Vamos a esta entrevista con nuestro amigo ambientalista Omar Westor Aquí estamos con el maestro Fortunato Solares Uno de los expertos en reforestación Y es un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias De aquí del campo experimental de Zacatepec Entonces otra vez agradezco mucho que nos des la oportunidad Y aquí queríamos hablar un poco de diferentes especies que tenemos en nuestra región Que pudiéramos, con las que pudiéramos reforestar, qué beneficios tienen Cuánto tardan en germinar O sea las cuestiones básicas de una planta para que la gente se anime Que sepan lo que están viendo y que lo cuiden En esta ocasión intento platicarles sobre una especie muy especial para mí Es considerada por un servidor como una joya Y que se conoce como árbol de Coachalalate El árbol de Coachalalate es un componente importante de la selva baja caducifolia de México No solo de Morelos La selva baja se distribuye en alrededor de 11 estados de la república Va desde Sinaloa hasta Chiapas Y afortunadamente esta especie se distribuye prácticamente en todo lo que es la selva baja caducifolia de nuestro país El Coachalalate es una de las especies de mayor importancia en la albolaria mexicana Su corteza es utilizada para curar más de 25 enfermedades distintas Entre las más importantes podemos mencionar la cicatrización de heridas y la cura de gastritis Y entonces esta corteza es altamente comercializada en los mercados de nuestro país ¿Cuál es el nombre de la planta, el nombre botánico? Se llama Amphipterigium astringens Y pertenece a una familia que se conoce como Yuleanace ¿Aparte de México existe en otros países? No, es una planta nativa mexicana Y dices que ya hay como una demanda internacional del ingrediente Sí, de este producto Bueno, en primer lugar, ¿cómo podríamos, si estamos en la selva caducifolia O estamos en el campo abierto ¿Cómo podemos llegar a distinguir qué es lo más notorio de esta planta? Ahorita veo que no tiene follaje Eso es general, ahorita los de campo tampoco tienen follaje Los de campo tampoco tienen follaje porque es una especie de caducifolia La mayoría de las especies que integran este ecosistema que se llama selva baja caducifolia Tienen la característica de que se han adaptado a estas condiciones tan drásticas Que es la falta de agua durante casi ocho meses del año En este momento ustedes pueden observar, ya estamos en el mes de mayo Y pueden observar que nuevamente el árbol empieza a iniciar otra vez su metabolismo Y empieza a formar yemas foliares Posteriormente vendrá la formación de flor y la formación de fruto Y en un proceso un poquito largo Que es por allá por noviembre a enero Es cuando el fruto y la semilla están en posibilidades de ser aprovechadas Si nosotros quisiéramos hacer un proceso de propagación Bueno, por ejemplo, si algún ejidatario tiene algún terreno de temporal que no está usando O que lo usa nomás para el sorgo ahora en época de lluvia ¿Se le podría, por ejemplo, regalar la planta a qué edad Y esta planta realmente pegaría en un campo de temporal? Sí, esta planta por ser nativa Lleva la mejor probabilidad de poder adaptarse a espacios de esa naturaleza Nosotros este tipo de alternativas o de proyectos productivos Lo estamos proponiendo principalmente para zonas serriles Bueno, doctor Fortunato, agradezco mucho el tiempo ¿Alguna cosa que se nos haya pasado que quisiera agregar? Pues no, es simple y sencillamente que si nosotros estudiamos nuestros recursos naturales en nuestro país En este caso selva baja, caducifolia Presenta alternativas de veras muy ricas para poder ser aprovechadas por nosotros Con ustedes un corte informativo de la www.notisurdemorelos.com Gracias amigos por seguir conectados aquí en la www.notisurdemorelos.com Les vamos a informar que aquí en Tlaizapán hace un par de días estuvo por aquí el delegado nacional En el informe de la presidenta del comité municipal aquí en Tlaizapán del PRI Suheili Cabrera Flores Y a quien entrevistamos y le preguntamos para cuándo saldrá la convocatoria Este delegado que es Juan José Castro Justo Habló para Notisurdemorelos.com Y esto fue lo que nos dijo ya para la elección del próximo dirigente estatal del PRI Aquí en Morelos Efectivamente está próxima la renovación de la dirigencia Que por diversas causas se ha venido postergando la publicación de la convocatoria Sé que es cosa de días, no tenemos una fecha yo exacta Pero es algo que ya pues demanda el PRIismo morelense desde hace tiempo Y que la dirigencia nacional tiene la convicción de que ya debe de hacerse Son diversas las circunstancias que nos han ido deteniendo en diversos momentos Pero sabemos que pronto vamos a iniciar Y yo agregaba que tenía la certeza de que se va a hacer bien Que los PRIistas morelenses lo van a hacer bien Y que en concordancia con el Comité Ejecutivo Nacional Las cosas resultarán apropiadas para tener un PRI muy fortalecido aquí en el Estado de Morelos ¿Hay condiciones para que pueda ser la elección directa o consulta a las bases? La convocatoria viene como se señaló en el método como consulta a las bases Si los PRIistas que aspiran se ponen de acuerdo y hay uno solo Pues habrá un candidato de unidad, de otro de lo contrario habrá consulta Solamente un saludo al PRIismo y a todo el auditorio de este programa